¿Qué pasó? Es tu esposa y tu secretaria. ¿Qué hicieron esas dos, Abad? Mira, saben que detrás de las muertes hay un tipo al que le apodan el toro. ¿Te das cuenta? Esas dos están detrás de mí, solo que no saben todavía que yo soy el toro. ¿Y si lo descubren? Suéltame, que me duele. Dímelo. Déjame. Dímelo. Tranquilízate, Ricardo. ¿Estabas con él? ¿Me lo vas a decir, verdad? ¿Me lo vas a decir? Déjame. Sí, estaba con él. No. No, tú no puedes haberme hecho eso. Diosdado y yo nos amamos. ¡Mentira! Nunca hemos dejado de hacerlo. ¡Cállate, eres una rompera! ¡No es lo que tú quieras! Pero ahora ya lo sabes. ¿Qué piensas hacer? Debería de matarte. Eso es lo que debería de hacer. ¡Mátame! 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 ¿Por qué no lo haces, Mátame? ¿Por qué no lo haces, Mátame? Entonces, ¿no te das cuenta, Ricardo? Nada de esto tiene sentido. Tienes que darme el divorcio. Osvaldo, esto sí que es una sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Tú, quiero que sigas a Diosdado para todas partes. No le pierdas ni pie ni pisada. ¿Te queda claro? Y tú, quiero que me cuides de espalda. Quiero que andes bien armado. Porque mis enemigos no van a dudar en darme un tiro por la espalda. ¿Ok? Espérame afuera. Y ustedes dos vayan a hacer lo que les dije. Me cuesta creer que una mujer tan bella como tú... esté sola. Bueno. Ya no estoy sola, Ricardo. ¿O sí? No. No, ya no estás sola. Explícate. Digamos que los tres tipos que fueron conmigo a la celda del profesorcillo ese de música ya no van a volver a cantar. No quedó ni uno solo. Así que ya nadie puede denunciarte. Queda uno. Yo nunca me voy a conformar. ¿Por qué me la quitó? ¿Por qué no mata tanta gente mala que hay en el mundo? Usted piensa que de verdad pudo creer en la justicia divina. Lo siento mucho, padre. Lo siento mucho, pero no. Tenemos que salir para la ciudad antes de mediodía. Yo tengo todo listo, mamá. Tienes que tratar de recuperarte. Ya sé, mamá, pero ¿cómo? Mira, yo sé que Lulú ya no está aquí, pero... no sabes lo que diera porque de pronto se abriera esa puerta y... y ahí estuviera Lulú con una de sus bromas. ¿Por qué la vida es tan injusta, mamá? Yo tengo un hijo gay. ¡Qué vergüenza! No, papá. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza son tus amantes! ¡Tus borracheras! ¡Tus gritos empujones a mamá! ¡Eso sí es vergüenza! Por mí puedes quedarte con mi boca. Y con todo lo que quieras, Julia. Te quiero. Te extraño. ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad me extrañas, mi reina? Esos malditos no se van a ir. Pero voy a matar al mocoso para que se den cuenta que no estoy jugando. ¡Dale niño a la princesa! ¡Tasidio! Muévete, Eduardo. ¡Que te muevas! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡Muévete!